Cuando solo esperas un llamado Cuando un timbre de voz te enciende Cuando energizas un rostro Es cuando simplemente descubrís Que transitas el amor Cuando sentís la piel humedad Cuando solo deseas caminar Comunicándote en un apretar de manos Es cuando simplemente descubrís Que transitas el amor Cuando no pensas en un futuro lejano Preocupándote por un día en soledad Cuando no basta el apuro de la piel Solo necesitas prolongarte en besos y abrazos Es cuando simplemente descubrís Que transitas el amor Cuando la noche se ilumina sin luna Y los días brillan en la niebla Es cuando simplemente descubrís Que transitas el amor Cuando sabes que las injusticias Pueden transformarse en lucha Es cuando simplemente descubrís Que transitas el amor Cuando la vida se te impone simple Sin condiciones ni concesiones Es cuando simplemente descubrís Que transitas el amor El amor Es cuando simplemente descubrís Que transitas el amor Que transitas el amor Es cuando simplemente descubrís Que transitas el amor En올entes Es cuando simplemente descubrís